Bueno, para mí esta historia, devolviéndome, me atrajo desde el principio porque lo primero que vi fue que teníamos mucho campo para experimentar y creo que desde el punto de vista fotográfico nos daba un amplio campo de hacer lo que nos diera la gana utilizar el medio, un medio nuevo, que es el mini DVD, al menos era nuevo para mí. Sí, la historia yo la veía como una cosa contraria a lo que se está usando hoy en día, que todo está como muy frío, con una luz bien fría, tonos medios azules o grisáceos. Yo la veía al contrario, algo como más cálido, para contrarrestar la depresión que tenía el personaje central de la historia. Así que era como dos cosas trabajando, cuando tú ves este principio de la película tú esperas otra cosa y según cómo se va desarrollando experimentamos con los encuadres de cámaras, con la iluminación, con todo. Luis Villalón es excepcional, es un director de IPI dominicano que tiene muchos años viviendo en Puerto Rico y haciendo cine en Estados Unidos. Tiene una experiencia vasta, es rápido, es excepcional y entonces es muy conceptual también. Es un director de fotografía que aporta bastante en el momento del proceso creativo. El equipo son las personas que trabajan, que hacen comerciales, son las que trabajaron devolviendo. Ahí tenemos a Eladio Feliciano, que fue productor. Tenemos a Pachi, que era el director de arte, bien conocido. Tenemos a Luis Villalón como director de fotografía. Margie como productora. Tenemos una serie de técnicos como los Gaffer y todo este grupo. Flecha, son gente que vienen a hacer publicidad todo el tiempo y a hacer cine. Y tienen mucha experiencia haciendo cine. La mejor manera de hacer taller es haciendo taller. O sea, para hacer cine hay que hacer cine. Y eso es bien importante, uno agarrar, preparar y crear todo y utilizar todos los recursos que tenga para hacer cine. Eso es incentivo. Mientras más cosas se hagan en Puerto Rico, mayor experiencia. Vamos a obtener todo el mundo para hacer cine. O sea, el cine es un proceso, es caro, exige colaboración, mucha colaboración, porque es un trabajo de mucha colaboración. O sea, eso de que el cine de autor, eso hay que entenderlo. O sea, uno como director es una visión simplemente, pero detrás de ti hay muchos talentos, muchos talentos. Tienes un fotógrafo, tienes unos buenos actores, el guionista, tienes el músico, tienes el iluminador. Entonces, todo eso, todas estas personas adquieren una experiencia inigualable cuando están haciendo corto. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal, te puedo pedir a los soles, es una tortura. ¿Sabes qué? Eso es lo que necesitamos. Se vale todo en este sándwich de salchicha, se vale todo aunque pasen con ficha, se vale todo morena, trigueñita o hincha, se vale todo, se vale todo, se vale todo, se vale todo en este sándwich de salchicha. Me lo damos un break, por favor. Me voy. Por favor. Me necesitas por volver a auto, yo, rapidito. No, ¿dónde está? Dale, dale. Muy rápido, yo. Dale, dale. Es cuestión de dos segundos, pues. Devolviéndome, es una historia, como dije, experimental. Donde queremos explorar no solamente el uso de una nueva tecnología, que es la tecnología digital en 24P, también es una exploración al individuo. Y esa exploración es con toda la sencillez y el deseo de que a ustedes les sirva para algo. Espero que lo disfruten y que pueda llegarle al corazón. Gracias. 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 Gracias.